Vamos adentro del lote, en el frente del lote, mirando hacia el Uri Torco, esta es la pista que tenemos en la vereda, llegando a la vereda. Las casas vecinas. Ahora miramos hacia el fondo del lote. Caminamos sobre el frente, mirando hacia el fondo del lote, giramos, casa de otro vecino, de daño, cerro La Gemela, bueno, los pinos en el boulevard, ahí vemos la casa de otro vecino del frente. Allá alcanzamos a divisar, llegando a la casa azul, allá atrás se ve el pajarillo, todo el pajarillo, que haya parte del pueblo de Capilla del Monte. Esta es la avenida La Gemela. Ahora vamos a salir, vamos a salir hacia la calle, a la vista de la calle, La Gemela. El boulevard. Allá alcanzamos a divisar el portón de entrada, agua de los palos, complejo de La Gemela.